La verdad que fue un orgullo haber podido representar a la universidad durante todo un año y fue una de las cosas más lindas que creo que hablo por todos, que la UNI nos dejó, además de las amistades y de la formación profesional, haber podido estar este año representando a la universidad en los actos, en las colaciones, en distintos eventos. ¿Cuáles son las perspectivas tuyas de ahora en adelante, de culminar la carrera, trabajar en qué área de la profesión? Las perspectivas hacia adelante ahora es poder finalizar la carrera, terminar de rendir los finales y elaborar la tesis y después ya trabajar en el ámbito privado, además de alguna beca de investigación y demás que me queda aquí en la UNI para poder realizar. El área en la que me interesaría trabajar, y ya estoy de hecho haciendo pasantías, es en la parte de producción y clínica animal, de grandes animales, que ya lo estoy realizando, así que muy contenta con la oportunidad que me ha dado la universidad de formarme como profesional y como persona y contenta también de haber podido dejar grande o chica una huella dentro de la institución y haber podido representarla.